Hay un dicho que dice que la juventud y el éxito no suelen llevarse bien. Cuando uno llega, el otro se va. Pero esto no siempre tiene que ser así. Gerardo y Cristina son un ejemplo de estos muchachos que tienen la gran oportunidad con el apoyo de sus padres de estudiar, pero que se frustran cuando no encuentran realizarse una vez obtenido un título. Si usted o sus hijos están pasando por esta situación, vea la historia de Gerardo y de Cristina porque tienen una lección de vida que compartirnos. Yo creo que cuando estamos en la carrera todos los chavos decimos, es que mira es muy fácil, voy a salir, me voy a comer el mundo, me van a pagar lo que quiero. Y la realidad es otra. La realidad es que a veces vas a una escuela de paga y es una gran fortuna cuando los padres o la misma persona se la puede pagar, pero no consigues ese dinero del cual mucha gente te ha hablado. Inclusive yo sería la idea de decir, no consigues ni siquiera lo que les costaba la colegiatura a tus padres o a ti mismo. Gerardo lo sabía aún antes de vivirlo. Por eso desde muy joven decidió seguir el camino que habían descubierto sus padres y que le permitiría borrar la palabra carencia de su destino y también de su pasado. Mi papá siempre ha sido un idealista. Eso nos llevó muchas épocas, sobre todo de niño, a sufrir económicamente. Era una situación complicada y yo, no sé, siempre tuve la imagen de decir, cuando yo sea grande no voy a depender económicamente de nada. Voy a tener un negocio que funcione y que me dé para vivir. Para hacer lo que me gusta y hacerlo bien. Y hacerlo por gusto. Mi papá nunca ha tenido que darle cuentas a nadie. Siempre ha dicho lo que se le da la gana. Gracias a eso lo han corrido de su trabajo infinidad de veces. Y creo que que GNLD nos ha dado la oportunidad de nunca, nunca estar desamparados económicamente. El sueño de Gerardo había sido cumplido. Gracias a GNLD, el éxito y la juventud formaron una perfecta comunión. Te puedo decir, por ejemplo, los cheques promedios son arriba de 57 mil pesos al mes. El más grande ha sido de 76 mil pesos y tenemos una meta a corto plazo que es que sean 10 mil pesos. Estamos pagando un departamento. Tenemos tres años de casados. Del bono obviamente pagamos el departamento. Disfrutamos mucho de la vida. De alguna manera nosotros nos ha dado la oportunidad de decidir, ser nuestros propios jefes, decidir a dónde vamos a ir, a dónde vamos a pasar vacaciones. Precisamente los viajes son el principal símbolo del estilo de vida de esta pareja. Personalmente lo que más he disfrutado son los viajes. Los he disfrutado muchísimo. Hemos viajado por todos lados. Me fascina viajar con gente de nuestra red. Nos fuimos a un crucero 7 días a Alaska. Fue algo maravilloso. A finales de año, en el 2002, nos fuimos a un crucero de 15 días a la Patagonia. En el año 2000, en octubre estuvimos en África. Conocimos Johannesburgo, estuvimos en Sun City. Este año estuvimos en Cape Town, otra vez en Sudáfrica. Los viajes a Las Vegas son fenomenales. Ha sido una experiencia maravillosa. La verdad es que creo que todos los mexicanos debemos tener este derecho, por lo menos, a conocer esta oportunidad y a tomar parte de ella. Confía en la persona que te esté invitando. Jamás te desearía un mal. Usted puede comenzar un negocio tipo franquicia desde su casa por una inversión inicial de 69 dólares. Pero usted recibirá mucho por su inversión. 90 dólares de nuestros excelentes productos. Para garantizar el éxito en su inicio, recibirá más de 100 dólares en materiales y capacitación en audio y video. Y si es de las primeras 10 llamadas, también recibirá completamente gratis dos entradas para nuestro próximo seminario para emprendedores ganándole a la crisis trabajando desde casa. Dicho seminario tiene un valor de 400 dólares por dos personas, pero usted y su acompañante lo recibirá completamente gratis. El entrenamiento y asesoría lo guían paso a paso para lograr ingresos arriba de 2.000 dólares después de cuatro meses trabajando part-time desde su casa. Y si quiere más y sigue nuestro programa, puede lograr más de 5.000 al mes después de 12 meses. Nuestra oportunidad es fácil de seguir. No importa el nivel educativo, ni la experiencia, no importa la edad. Solo necesita el deseo de superación y la actitud correcta para dejarse guiar. Llame ahora al 1-888-385-9009. 1-888-385-9009. Y tome la oportunidad que está cambiando la vida de miles de personas en Estados Unidos, México y 52 países más. Llame ahora al 1-888-385-9009. 1-888-385-9009.